La esponja amarilla se ha ganado el corazón de los televidentes, en especial el de Rodrigo, quien a sus 18 primaveras decidió ponerse una naricita de colores y hacer que su carrito luciera como la caricatura. Al payaso Chatito se le ha visto viajar en su escarabajo de 1977, lleva varios peluches y adelante enormes ojos, los de Bob Esponja. El color amarillo y la visera es en honor al personaje. Este es mi primer carro y dije yo, me gusta Bob Esponja, me gustan los escarabajos, ¿por qué no mezclar esas dos cosas? Y aquí está, así surge la idea de crear este carro. Así es, tenemos hasta el momento solo dos peluches, espero que se haga también grande la colección de Bob Esponja. Estudia comunicaciones y está combinando sus dos facetas, así se desenvuelve frente a cámaras. Chatito, tararate, tararate, tararana, mentira. Hey, una pregunta, ¿ustedes saben dónde vive Yaquichan? ¿No saben? Yaquichan vive allá. Debora carreteras en su Volkswagen para amenizar fiestas. Así lleva algunos meses entregando alegría al estilo de la esponja. Hace reír a la gente, que la gente esté triste y con un medio chiste o algo yo les hago reír, llevo risa para el alma. Sí, casi siempre hace la nariz amarilla, mi gorra de Bob Esponja y casi siempre que voy a una fiesta voy en el pocho, de Bob Esponja obviamente. Pertenece a varios clubes de carros clásicos y ha empezado la transformación del escarabajo. Pronto el payaso le pondrá tapicería María y algunos stickers para que sea el único carro de Bob Esponja en El Salvador. Liliana Díaz, Código 21. Bob Esponja.